Bueno, vamos avanzando con más asuntos. Vamos a hablar de micología, no de cómo está la campaña. Bueno, también podemos preguntar a ver ahora qué es lo que toca en nuestros montes. Pero de una cosa, a mí me ha parecido un proyecto bonito, ambicioso y que puede reportar mucho a Soria. La Asociación Montes de Soria, como entidad gestora del acotado SEO 5002, ha presentado la solicitud a la Junta de Castilla y León para la declaración de parque micológico, confiando en que antes del inicio de la campaña, el próximo otoño, se haya promulgado este reconocimiento. Si se aprueba, fíjense, estaríamos hablando de que en Soria encontraríamos el parque micológico más grande de Castilla y León y de España. Ahora son 128.000 hectáreas, pero podríamos llegar, sumar otras 30.000 más, a rondar las 160.000 hectáreas. El director técnico de la Asociación Montes de Soria es José Antonio Vega. Hola, José Antonio, muy buenas. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, José Antonio? Pues la verdad que bien y contentos de haber podido ya llegar a este paso de solicitar el parque micológico. Decía yo ahora que es un proyecto bonito, ambicioso y que puede reportar mucho para Soria. Pues a ver, lo más importante es que esta solicitud de parque micológico, cuando se promulgue y se declare, en este caso, como parque, lo que viene es a reconocer el trabajo que desde hace más de 20 años se lleva haciendo en la provincia. Esto es la consecución de unos trabajos que se hicieron hace muchísimos años, tanto por parte de centros de investigación como por los grupos de acción local, cuando en su momento se gestaron los proyectos de puesta en valor del recurso micológico y que, al final, el fruto de todo ese trabajo, y sobre todo el de los últimos años en que los propietarios decidieron agruparse en la Asociación Montes de Soria, pues ha llevado a buscar un plus en la gestión. Vamos a decir, no pretendemos, como en otros territorios, vender permisos exclusivamente de recolección y quedarnos ahí, sino llegar a mucho más allá, poder hacer una promoción turística importante, el poder gestionar de una manera sostenible nuestros recursos, el poder trabajar en temas de investigación para conocer mucho mejor lo que tenemos en nuestro territorio, el que nuestro territorio esté mejor controlado o, al menos, pueda priorizarse la vigilancia frente a otros territorios, precisamente porque el territorio es especial, es una de las zonas de mayor producción en Castilla y León y, además, es la zona regulada más grande que hay ahora mismo. Entonces, bueno, pues eso también tiene… Nosotros queremos, de alguna manera, protegernos frente a lo que hemos visto en las últimas campañas, que son grupos organizados que vienen a nuestro territorio a, entre comillas, arrasar nuestro recurso para poder obtener unas rentas con la venta de él, de una manera, además, con una comercialización ilícita, con lo que no solo es un problema para nuestros montes, sino también para la salud, porque no cumplen una norma básica que es la trazabilidad del producto y la seguridad alimentaria. Este es el eterno problema que tenemos año tras año, temporada tras temporada, en Soria, José Antonio, en el tema de esos recolectores ilegales. Sí, y los hemos visto, sobre todo, cuando hay buenas campañas, cuando hay malas campañas, se buscan otras zonas, pero sí que es importante que, bueno, pues frente a ese problema vayamos poniendo cada vez mayores trabas, mayores soluciones y eso, pues bueno, pues uno de los compromisos que tiene la propia Junta de Castilla y León a la hora de establecer los parques es que en esos territorios se hace un apoyo más fuerte al tema de la vigilancia y el control. Y no solo ese tema, sino temas de comercialización, el control de la comercialización es muy importante para lo que hablábamos de la trazabilidad y evitar que lleguen a las empresas y a los restaurantes productos que no estén con una trazabilidad adecuada o algo que últimamente estamos viendo con el tema de los perrechicos, por ejemplo, productos que no cumplen con el tamaño mínimo de recolección. Estamos viendo fotografías en las redes sociales últimamente de gente que está cogiendo lanzarones o perrechicos, que es como se llama esta seta primaveral, que es muy apreciada sobre todo en el País Vasco y Navarra y que están saliendo de Soria ahora mismo cientos de kilos y que realmente muchos de ellos son ejemplares que no han soltado sus esporas y por lo tanto si no han soltado sus esporas estamos condicionando el que se puedan reproducir y que pueda haber muchas más setas a lo largo de los próximos años. Y eso realmente está prohibido y no debería de estar ni en nuestros establecimientos, ni se deberían de servir, ni debería haber empresas que las comercializaran. No, no, pues además la verdad que es un riesgo ese, que corremos todos al fin de cabo como punto final del consumidor, eso sí. Claro. Digo a decir, José Antonio, que seguimos creciendo, ¿no?, porque nos habéis cuenta que ha habido nuevas adhesiones y que ya somos 84, 85 municipios. Eso es, 85 propietarios que hemos pasado, pues fíjate, de cuando empezamos con la asociación en verano de 2018, que empezamos 64 pueblos asociados, pues ya ahora mismo estamos en 85. En dos años y medio, pues tampoco podemos pedir más que un incremento de 21 socios. Así que ya la verdad es que estamos adquiriendo una entidad, en este caso, tanto en superficie como en número de asociados, importante. Y que la familia puede seguir creciendo, ¿no?, puede seguir aumentando. Por supuesto, por supuesto que también pensamos que el tema del parque micológico puede ser algo muy importante para todos los socios y que incluso zonas que hasta ahora han podido tener a lo mejor sus dudas de si regular o no regular. Desde que entró el decreto micológico también ha hecho que mucha gente se haya decidido a poner en funcionamiento algún sistema o incluirse con nosotros en la regulación micológica, pues el tema de la declaración del parque puede también animar a otros ayuntamientos a apostar por los recursos micológicos de su municipio. Y en este caso, pues bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos una asociación donde los socios se han incluido de forma totalmente voluntaria. Nadie ha ido a vender a ningún pueblo, oye, métete aquí porque tal. No, los pueblos se han interesado, nos han pedido información, les hemos explicado qué es lo que hacemos y al que le ha interesado ha decidido agruparse. Esto no es una empresa a terceros, esto es una agrupación de ayuntamientos, así de claro, en el cual se trabaja por y para los ayuntamientos. Sí, no, pero además hay que darse cuenta, ¿no? Muchas veces cada uno cuando quiere hacer, hacerla así, entre comillas, la guerra por su cuenta, malo, es mejor que la unión hace la fuerza y al final y al cabo todos juntos se puede sacar mayor beneficio de todo. Pues es un mal, entre comillas, que a veces hemos acuciado en la provincia, que por mirarnos el ombligo al final solo miramos nuestro interés particular. Aquí creo que está muy claro. Si hay ahora mismo 85 socios es porque nadie se ha mirado el ombligo, al revés. Lo que se ha intentado es remar todos en una misma dirección y gestionar las cosas de una manera solidaria dentro de la asociación con el interés del conjunto y, en este caso, con un interés provincial, con unas vistas muy amplias para beneficiar a la población local, porque creo que es algo muy claro el que un recolector, cualquiera de nuestros pueblos, con un único permiso, pueda acceder a 158.000 hectáreas de monte, 85 pueblos por donde desplazarse, sin tener que estar mirando la raya de dónde, si estoy aquí o estoy allá, algo totalmente opuesto a lo que ocurre en La Rioja. Por ejemplo, tú te vas a la zona de Cameros, en La Rioja, y cada pueblo tiene su propio permiso y, si cambias de término municipal, necesitas un permiso específico. Entonces, claro, nosotros es una de las cosas que también utilizamos como recurso turístico. Un recolector que venga de Barcelona, que venga de Bilbao, que venga de Madrid, con un único permiso puede desplazarse por un gran territorio por un precio muy, muy, muy asequible, como son 5 euros, pudiendo coger durante dos días consecutivos 5 kilos de setas cada día. Eso no se le puede ofrecer ahora mismo nadie. No, no, no. Además, estamos hablando, creo que eran 128.000 hectáreas, pero podríamos llegar a las 160.000 hectáreas. Sí, precisamente esto que te comentaba de las 158.000 o 160.000 hectáreas es porque ahora mismo, como acotados, tenemos un reconocimiento mutuo entre el acotado Soria 5002 y el Soria 5003, que es el acotado formado por los montes de la Comunidad de Castilla y León en la provincia de Soria. Al existir ese convenio o ese acuerdo de reconocimiento mutuo entre los dos acotados, cualquier recolector que obtenga el permiso de Montes de Soria puede recolectar en los 128.000 hectáreas de Montes de Soria más las 30.000 del acotado de la Comunidad de Castilla y León en Soria. Ese es un tema muy importante y muy interesante el que tengamos establecido ese convenio. De hecho, el planteamiento y el procedimiento que nos han dicho que vamos a ir intentando conseguir de cara al otoño es primero solicitar el parque micológico Montes de Soria, que ya está hecho. Eso lleva su tramitación de cuatro meses, en el cual, si las cosas van bien, ojalá pudiera estar antes de los cuatro meses promulgado por el consejero. Y luego, a partir de que esté declarado el parque micológico Montes de Soria, a través de un convenio específico con la Junta de Castilla y León y Montes de Soria, se unirá todo el acotado de la Junta de Castilla y León, se unirá a nuestro parque para formar un único ente. Ahora mismo son dos acotados micológicos con un convenio. Luego sería un único parque micológico con todo el territorio, formado por la fusión de esos dos acotados, el 50.002 y el 50.003. Tengo dos cositas más que tenía yo para José Antonio. Estas más casi desde el punto de vista de aficionado, ¿no, José Antonio? Sí, sí, tu pregunta. Sí, una, bueno, una, por cierto, hablando de los permisos, que leía también que nos enviabais casi 40.000 permisos la pasada campaña, 39.219, el 41% de estos permisos expedidos fueron obtenidos por microturistas llegados de fuera de la provincia, ahora que estamos hablando de un motor, una inyección económica, de un turismo micológico. Pues sí, la pena es que el año pasado, como todo el mundo sabemos y seguimos sufriendo, el COVID apareció y creó muchos problemas en general, no solo de salud, por desgracia, y con la cantidad de personas que han fallecido y que han estado enfermas, sino que realmente lo que hizo fue establecer muchas restricciones a la movilidad. Yo lo planteaba incluso en la asamblea de propietarios, pues podríamos imaginar que no hubiera habido COVID, ¿qué hubiera pasado en el sentido, o sea, que hubiera pasado positivamente en Soria? ¿Cuánta gente hubiera podido llenar nuestros restaurantes, nuestras casas rurales, comprar en nuestros comercios? Sí, realmente eso no hubiera sido una temporada marcada por la COVID-19, porque si con todas las limitaciones y restricciones se han expedido 39.000 o 40.000 permisos, casi la misma cifra que el año anterior, siendo una temporada normal en cuanto a no existencia de limitaciones. Si este año con las limitaciones hemos llegado a estas cifras, que estamos muy lejos de cualquier tipo de aprovechamiento sostenible, en el sentido de que estamos muy lejos de cualquier límite de la sostenibilidad, o sea, todavía estamos aprovechando en torno al 11% de la producción micológica de nuestros montes, que quiero decir que en ningún caso estas cifras de recolección y de recolectores de nuestros montes cuestiona la sostenibilidad del recurso, porque tenemos datos de la producción que tienen nuestros montes y de la recolección que se está haciendo, y quedamos muy lejos de llegar a esos límites de sostenibilidad. Entonces, lo importante es, vamos a pensar que si estamos en esas cifras de turismo micológico, es también por el buen hacer de lo que hablábamos, del sector hostelero, de los restaurantes, y también, bueno, pues de las administraciones públicas que están apostando por la dinamización de la micología en la provincia de Soria y, por supuesto, de los pueblos, que son los que a través de la asociación pues están apostando porque hagamos eventos como Mercasetas, pueblos que organizan jornadas micológicas desde hace algunos 25 años o más y que se están convirtiendo en un referente de la micología en el otoño y en la primavera, porque no pensemos que solo hay setas en otoño. La primavera es muy importante y, como te decía ahora mismo, desde Perrechicos, Senderillas, Seta de Cargo, hemos pasado por una época de marzuelo que no ha sido la mejor que esperábamos, pero ha sido una época interesante, y ahora mismo empiezan a salir los boletos pinícola en nuestros montes y también eso, de hecho, estamos viendo esta semana que se acaba el estado de alarma y empezamos a recibir numerosas llamadas de personas vinculadas a la provincia de Soria y turistas que, oye, quiero ir a Soria, ¿puedo ir? ¿Puedo sacar mi permiso? Entonces, bueno, la gente tiene muchas ganas de salir de sus casas y, como decimos, qué mejor que en el monte, al aire libre, haciendo una actividad saludable para poder aprovechar estos fines de semana que, de hecho, dan bastante buen tiempo para estos días. Eso es. Y la última va a ser, yo creo que además me ha contestado el amigo José Antonio, el tema como aficionado, que le harán la pregunta a Miljuna, cada vez que estén con José Antonio los amigos o cuando lo vean por la calle, oye, ¿y cómo va la temporada? ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué estamos? ¿Qué podemos ir a recolectar? Eso se lo preguntarán días y días también, ¿no? Bueno, sobre todo, a ver, los solianos saben mucho ya, entonces no preguntan tanto, a veces lo que te preguntan es el sitio concreto, y eso es muy complicado. Eso dicen que es como el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Eso es. A mí mi tío recuerdo que me decía que en el monte, que si quería coger setas, que en el monte, y que si quería setas, que le dijera cuántos kilos, pero que no me llevaba con él a buscarlas. Entonces, eso es secreto de la gente que ha ido al campo durante toda su vida y conoce bien dónde aparecen las setas. Pero en este caso, lo que sí que nos pregunta la gente que llama por teléfono, nos escribe por e-mail, es sobre todo qué es lo que pueden encontrar en nuestros montes, si hay ya fructificación de algunas especies de interés. Y en este caso, pues bueno, pues nos remitimos sobre todo a informes que publican, pues por ejemplo desde CSFOR, a través de la investigación de las parcelas que hay en nuestro territorio, tanto en la zona de Pinar Grande como en Pinares Llanos, que se hacen controles en esas parcelas para ver la producción que está habiendo y nos van dando datos de producción. Y bueno, pues también la experiencia y lo que conocemos nosotros en nuestro territorio de si está habiendo esas setas reales, porque a veces las parcelas dan datos que luego nos extrapolan al resto de los montes. Pero en este caso sí, y vemos pues lo que te comentaba, seta de cargo que están empezando a coger ya en muchos pueblos, el marzuelo que, como te comentaba antes, ha sido una temporada un poco regular, se esperaba una temporada bastante buena por las condiciones que había, pero realmente pues ha sido menos de lo que se planteaba, colmenillas que están cogiendo, boletus, pinípola que están saliendo ahora en nuestros montes y hemos visto en algunos restaurantes ya y en las redes sociales que están publicando fotos los recolectores, senderillas que también es una seta muy interesante y que la gente también empieza a recolectar. Y bueno, pues si Dios quiere y siguen las condiciones así, ya ves estas lluvias, estas trombas que nos han caído ayer y antes de ayer y la buena temperatura este fin de semana, pues hará que siga el motor micológico que está ahí en el suelo, siga dándonos frutos. Esperamos también que sea un año interesante de amanita cesárea, ojalá sea así, que de cara al final de la primavera y el verano podamos encontrar ese huevo de rey que llaman los catalanes, que es tan apreciada la amanita cesárea y tan preciosa, tan bonita. Entonces, bueno, pues eso, es interesante y la gente que quiera sobre todo ir al campo y darse una vuelta, pues bueno, obteniendo su correspondiente permiso de recolección puede ir a disfrutar tanto del paseo como de la actividad recolectora. Y que es una actividad segura, ahora en estos tiempos que corren al aire libre, aún así mantenemos la prudencia, la responsabilidad. Es decir, sí, el monte lo dejamos como nos lo hemos encontrado, eso que vaya por delante. Pues Soria, que aspira y que seguro que lo va a conseguir, a que sea parque micológico más grande de España. Podríamos tener 160.000 hectáreas y lo que decía ahora, José Antonio, la importancia también económica que es todo este sector para la provincia. José Antonio Vega, director técnico de la Asociación Montero de Soria, pues muchísimas gracias por atendernos. Nos echaremos al monte. Pues eso es lo que hay que hacer, disfrutar del monte, de la naturaleza que tenemos en Soria y muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo.